hola amigos de autos de primera hoy tengo el privilegio de venir hasta las oficinas principales de mazda aquí en hiroshima en japón nada más y nada menos que a conocer la nueva mazda cx 60 sí señores un nuevo modelo un nuevo sui que llega al mercado mundial y colombia ya está confirmado que lo tendremos en el transcurso del año así que los invito a conocer en este primer contacto directamente desde las oficinas en hiroshima este modelo que además está nominado en los world card of the year 2023 premio que será entregado en abril de este año en nueva york y del cual soy jurado una camioneta que seguro va a causar un gran impacto en todos los fans de mazda y en los que buscan un sui mediano de alto rendimiento y muy eficiente a la vez de entrada les puedo contar que es un auto supremamente llamativo diferente mucho más robusto a las versiones de las x5 o la nueva cx 50 que recientemente vimos en nuestro país miren este auto por ejemplo se caracteriza por tener un capó mucho más alargado si lo ven la carrocería está como corrida hacia la parte de atrás un estilo muy europeo la verdad muy robusto y unas líneas pues muy al estilo de la marca japonesa una característica clave de la nueva cx 60 es que su tracción va a ser trasera entonces para los más puristas pues van a buscar un auto con un performance y con un rendimiento superior en el frente pues se diferencia de sus hermanas cx 5 cx 50 cx 9 y bueno toda la gama de suis de mazda porque las luces miren son como más pequeñas pero se integran en la parrilla por medio de este led la parrilla no tiene esas puntas tan marcadas y esta versión pues que es una especie de carbon edition pues es realmente deportiva las versiones pues obviamente no las sabemos todavía pero lo importante es que la figura pues es prácticamente la misma mira el diseño de los rines y hay algo bien importante y es que este auto se va a configurar con un motor de seis cilindros en línea por eso el emblema que vemos en la parte lateral realmente pues se ve muy llamativa muy deportiva miren la carrocería digamos como corrida hacia la parte de atrás y por eso ese corte tan deportivo ahora la marca no confirmado que motorizaciones vamos a tener en nuestro país pero lo que sí nos ha contado es que muy probablemente tengamos una versión híbrida ligera o my hybrid o más adelante podamos ver las versiones híbridas enchufables que son las versiones más potentes de su categoría o que más digamos ha fabricado ahora que estamos viendo acá es una versión y es que hay activo eso quiere decir que es diésel es así no la veremos en nuestro mercado pero lo importante es que es un auto pues supremamente llamativo diferente a las x5 y a otros modelos del portafolio de mazda qué opinan ustedes ahora les voy a mostrar el interior de la nueva cx 60 que por supuesto pues es un modelo que no sabemos la configuración por ahora para nuestro país para nuestro mercado pero que les puedo contar así como detalles interesantes el primero es que el tablero o el computador de a bordo es completamente digital es el primer auto de mazda que yo veo que el tablero es completamente digital no es una combinación de análogo con digital como lo hemos visto en las x5 en las x50 es un primer detalle segundo es que ahora los materiales son mucho más primos con este auto la marca subió la calidad de fabricación en los materiales en los materiales miren por ejemplo este volante con dos diferentes tonos de colores aquí hay algunos acabados en un material especial de verdad es que se nota la calidad de fabricación la cojinería pues no sabemos la configuración que va a llegar a nuestro país y por supuesto así como en las x50 pues ahora tenemos techo doble panorámico y corredizo algunas innovaciones tecnológicas que podemos ver en este modelo pues para depender también de la configuración del auto ayudas a la conducción seguridad también en entretenimiento con por ejemplo sistema de sonido posee bueno en fin todo eso pues lo veremos más adelante cuando sepamos realmente la configuración que va a tener nuestro mercado y otro detalle es la pantalla central que en este caso es de más de 12 pulgadas grande a la altura de la visual del conductor eso es algo bien importante que ya tuve la oportunidad de probar este auto aquí en la pista lamentablemente no tengo en vídeos porque no podíamos hacer vídeos para grabar aquí dentro de las instalaciones de mazda en hiroshima pero les puedo contar que ofrece una muy buena visibilidad de hecho detalles interesantes sobre el manejo estuve probando la versión híbrida en y se nota los modos de manejo de en este auto cuando lo pones por ejemplo en vivir en modo 100% eléctrico la batería que es de unos 17 kilovatios hora pues va a tener la posibilidad de andar en modo 100% eléctrico entre 50 y 60 kilómetros eso es súper clave porque vamos a tener lo mejor de dos mundos en un solo auto la combinación de un auto 100% eléctrico con la combinación de un auto a combustión y los modos de manejo pues sport y normal que hacen que el auto pues tenga una eficiencia de consumo considerable la verdad es que camina súper bien jala muy bien hasta ahora son los mejores motores que la compañía japonesa pues ha fabricado y el sonido también es muy característico eso me llamó muchísimo la atención también lo estuve probando por los lugares digamos de suspensión ellos tienen acá una pista donde uno más o menos puede comprobar diferentes situaciones que podemos ver en nuestros mercados calles en mal estado en fin la verdad es que se nota la calidad de fabricación de este auto que ahora es mucho más premium cada vez la marca japonesa pues acerca sus autos a un nivel mucho 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 más premium otros puntos destacados es que están eliminando el piano black por fin están eliminando eliminando el piano black que eso hace que sea muy bonito muy elegante pero pues también hace que el auto haya que cuidarlo muchísimo bueno en general la verdad es que es un auto mucho más robusto como les contaba ahorita mucho más deportivo mucho más llamativo y en la parte de atrás también es supremamente espacioso de acuerdo y debido al diseño del auto que tiene un corte como digamos tirado hacia atrás pues hace que la segunda fila de asientos sea supremamente espaciosa supremamente confortable o sea más de trabajo en eso en que los cinco ocupantes de este auto pues tuvieron una muy buena muy buen confort detalles pues de equipamiento este tiene por ejemplo dos puertos usb una toma de 110 bueno eso pues va a depender de acuerdo a la configuración que vamos en nuestro mercado que también va a depender del motor porque la marca ha anunciado tres motores diferentes en este modelo está un motor diésel también hay una opción de motor híbrido y también está la opción de motor híbrido enchufable como el que estuve probando aquí en hiroshima en japón bueno que les parece la verdad un auto muy llamativo muy interesante que seguramente cuando lo vamos a nuestro mercado cuando lo pasen a ver personalmente les va a llamar mucho la atención ahora les voy a mostrar algo especial aquí justo al lado de la nueva cx 60 en las oficinas principales de mazda en japón es que mira aquí tienen un lugar especial donde se puede uno tomar fotografías pero miren lo más interesante es que el emblema de mazda está fabricado está hecho con pequeños más datos qué tal les parece muy bien espero les haya gustado este primer contacto que tuve con la totalmente nueva mazda cx 60 un sui de un poco más de 4.7 metros de largo que seguro va a llegar a revolucionar el mercado de hecho ya lo está haciendo en europa como siempre no olviden darle like a nuestros contenidos suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo